Estos son los primeros procesos de la TIR. Buenos días, muchas gracias por la compañía que nos brindan todos los días. Hoy estamos haciendo un pequeño video, porque la verdad que estamos muy felices como están yendo las cosas. Hace un día les comenté que iniciamos una nueva actividad, un emprendimiento, que consiste a hacer trabajos en maderas recicladas y materiales en cemento. Lo que estamos haciendo son, con los palets, estamos haciendo bancos, mesas, para jardín, para poner al aire libre, y con cemento estamos haciendo fuentes, fuentes de interior o exterior, pequeñas fuentes, con cascada de agua. Ahí van a poder ver algunos videos en funcionamiento. Trabajamos básicamente todo cemento, tela, y esta base es tergopol forrado en cemento. Esta otra construcción es todo cemento, no tiene nada de tergopol, igual que esta otra fuente, lo mismo, se ha construido totalmente en cemento, le agregamos luces para que se pueda apreciar también a la noche. Después tenemos otra que está en plena construcción, esta también está hecho 100% de cemento, y para hacer esta base, esta que ven acá, y esto, utilizamos este tipo de molde, aquí nosotros llenamos con cemento, y con esta pequeña base, se hace una basecita chiquitita, y es la que pueden ver acá, y esto, se hace con este molde, cortamos por supuesto en molde, para que se pueda desmoldar, y ahora cuando vamos a hacer el resto, volvemos a cerrarlo con cinta, para que se ejeste. Esto básicamente, está construido, acá pueden ver, en tergopol, y está recubierta con cemento, en este se aprecia mejor que en tergopol. Estos platitos también están construidos en cemento, acá se llena de arena y se arma el molde, después se desmolda y ya queda terminado. Esto va a ser una presentación, algo así, ahí es como va a funcionar esta fuente. Y bueno, apenas tengo un tiempito, voy a terminar de construir esta, y ya está para la venta. Este video que podemos observar, es un video de una de las fuentes, a esta fuente nosotros la llamamos estilo colonial, por los jarrones propias de la época, una fuente muy agradable, muy colorida, construido en cemento, tela, y tergopol forrado en cemento. La verdad que estamos muy contentos con esta fuente, y gusta mucho, esta ya la tenemos reservada para la venta, así que en cualquier momento, ya la viene a buscar. Este video es de la misma fuente, pero filmado en total oscuridad. aquí podemos ver como, aún sin falta de luz, la fuente se puede apreciar muy bien, las luces que le hemos incorporado multicolores lo dejan muy bien, hacen buen contraste con el agua azul, azul y el azul de la fuente. Esta es una fuente a quien llamamos estilo cascada, esta ya la hemos vendido. Y bueno, esta es una fuente a quien llamamos estilo natural, porque como pueden ver, tiene una planta viva, natural, y la presencia del patito. Esta fuente la llamamos estilo azteca, por su forma de presentar. También el negro queda muy bien, en contraste con las luces de colores. Y esta otra fuente, la verdad que es una muy linda fuente, es legal para el jardín. También dice que está sucediendo, esta semana vendimos dos fuentes, vendimos las dos negras a la que habíamos construido, la que era estilo azteca, ya se fue. Y después la otra, estilo cascada, también se fue. Así que bueno, estamos muy felices y queríamos comentarle que nuestro microemprendimiento de cemento está prosperando bien. Así que bueno, lamentablemente esto ya tenía hecho otras partes. Ahora la próxima vez que inicie un nuevo estilo de fuente, le voy a mostrar desde el inicio, cómo se prepara la mezcla, cuántas proporciones lleva de cemento, cuánto de harina, cuántas proporciones de agua, los tiempos de secado y todo lo que tenga que ver en la construcción de esto. Así que bueno, felices por lo que nos está sucediendo y agradecidos por la compañía y el apoyo que nos brinda siempre sobre todas las cosas que publicamos. Así que bueno, muchas gracias, que tengan todos un buen fin de semana. ¡Gracias!